Si coco sucede en México, encanto en Colombia Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro Nuestra cara No soy súper fuerte como Luisa Los burros otra vez se salieron Ya voy O divinamente perfecta como la señorita perfecta Isabela Hasta en los momentos más difíciles Hay luz cuando menos la esperas Encanto es la película número 60 de los estudios Disney Y ahora nos cuenta la historia de una familia que vive en Colombia Y que tiene una cierta particularidad que la hace mágica ¿Qué te pareció? Me encantó, se me hizo como una gran fiesta de color y de música Es una película muy festiva, en la ocasión de final van a querer salir bailando del cine Y es un musical, siento yo, muy bien logrado La música es de Limón del Miranda Entonces ya se pueden imaginar, si son fans de In the Heights Cómo es el tipo de música que se maneja en la historia Y bueno, me encantó la animación La película tiene un color y una magia Todo tiene movimiento, la casa es mágica Entonces ya se imaginarán Y bueno, creo que es una gran película animada para ver en familia Muy blanca, muy inocente Y de esas películas que agradeces para ver con toda la familia ¿A ti qué te pareció? Fíjate que a mí me gustó que de alguna manera se adivina O sea, sientes ahí que hay una referencia a la Colombia de Gabriel García Márquez Y hasta están las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia De 100 años de soledad O sea, está muy bonita esa atmósfera ¿Qué le puedes criticar a una película de Disney? Por Dios, o sea, son productos que están muy bien diseñados Para gustarle a la familia, etcétera Esta es una película encantadora Me faltó que el doblaje fuera más colombiano, ¿sabes? Porque me sonó como a un doblaje muy neutro Muy a la mexicana Y yo quería escuchar esta maravillosa musicalidad del acento colombiano Pero en general está muy bien Los personajes son muy simpáticos El colorido y la realización técnica es maravillosa, ¿no? Las canciones no me volvieron loco Pero me gustaron mucho Y pues bueno, ahí anda hasta la voz de Maluma Lo cual agradece uno Porque el cuate le encontró a su personaje un buen punto Para hacerlo Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo, si la veo, es una película que te dan ganas de volver a ver ¿Y tú? Yo también la veo Digo, es un producto que está hecho precisamente para eso ¿Qué le podemos criticar? ¿Cómo le fue a nuestros sitios? Tenemos que darlo tanto menos Tiene un 93% de críticas positivas Y en Metacritic tiene un 75% Encanto es una película que se exhibe en cines Queremos estar en contacto con ustedes Síguenos a través de nuestras redes sociales Estamos en Facebook Y en Twitter Como la veo o no la veo O suscríbanse a este canal Que es el de Grupo Reforma Que hay un playlist que se llama La veo o no la veo Donde están todos nuestros programas Sigan nuestras recomendaciones todos los días En las secciones gente De los periódicos de Grupo Reforma O en la guía de streaming Que publicamos en las aplicaciones digitales de Grupo Reforma Bueno, ustedes y nosotros Nos vemos en el cine